De visita en el Estado de Monaga, el Coordinador Nacional del Comando Tricolor, Leopoldo López, aseguró que Enrique Capriles representa la evolución que el país necesita y aseguró un triunfo para el 7 de octubre. Estamos impulsando esta alianza, este encuentro con Enrique Capriles, quien se va a convertir el 12 de febrero, con su voto, con su apoyo, en el abanderado de la unidad, en el líder que va a encabezar el proceso hasta el 7 de octubre, cuando lograremos una victoria histórica. Aseguró su compromiso con el país y expresó que Venezuela merece una economía pujante, fuerte y con buenos empleos.